Saludos cordiales, bienvenido a Bitcoin hoy lunes 8 de abril. Van a ser las 9 menos 20 de Madrid, 8 menos 20 de Canarias, las 3 menos 20 de Nueva York, para que tengas la referencia de cuando comenzamos este primer análisis para Bitcoin y para Ethereum de la semana. También de hoy lunes, que tendremos dos, dentro de 12 horas, sobre las 8, 8 y media de la tarde de Madrid, para cerrar la jornada, para cerrar el día, haremos un segundo análisis. Esta semana prácticamente tendremos dos análisis todos los días, a menos que cambie mucho las cosas, porque va a ser una semana que vamos a tener en cuenta como de volatilidad en Bitcoin, que va a ser importante en Bitcoin. En el fin de semana no hemos tenido análisis, bueno, en el canal de BolsaSoy, tú sabes que junto con, en general, con todos los activos, Bitcoin está incluido y ahí hice la actualización y muchos de vosotros lo seguís. El viernes nos tuvimos segundo análisis porque es que el primero seguía vigente y además así ha estado todo el fin de semana. De hecho, ayer domingo no hice el premercado esperando a ver si llevaban al precio a cerrar por encima de 69.000. Aquí lo estamos viendo, en esta vela roja semanal, la segunda semana consecutiva que cierra por encima de los 69.000, pero en este caso en rojo. Todas las ventas que se realizaron, gran parte de las ventas que se realizaron la semana pasada, fueron absorbidas por compra. Dejaron al precio durante todo el fin de semana, refugiado en la zona de los 69.000. Es importante esta imagen, puede tener implicaciones para esta semana. Una semana que desde el punto de vista fundamental vamos a conocer datos como el IPC, el dato de la inflación del mes de marzo de Estados Unidos. También veremos lo que nos cuenta el señor Powell el próximo miércoles con las proyecciones del FON del mes de marzo. Esos acuerdos a los que han llegado van a ser importantes para las bolsas y también para Bitcoin, porque podría llegar dinero de la liquidez de la que se va, que va recibiendo las carteras tradicionales, que está yendo a parar también al oro. Bueno, todo esto. Ahora vamos a hilar una historia con, desde el punto de vista fundamental, ya no con estas noticias que pueden hacer que se mueva. Y de hecho, después del cierre de ayer, ahora veremos hasta niveles intradiarios en el análisis técnico, de que se pueda mover con fuerza Bitcoin, que haya cerrado por segunda semana por encima de los 69.000 que podamos tener, es un escenario un tanto complicado, porque aquí puede aparecer liquidez, pero todavía pueden aparecer más liquidaciones habiendo dejado esa trampa, como podemos ver en la serie diaria. Pero paramos el análisis técnico para, como digo, hilar una historia, ver que nos cuentan con otros puntos de vista. Por ejemplo, aquí en Investing vamos a encontrar un artículo que dice lo siguiente. Dice, Coinbase registra la segunda mayor salida de Bitcoin en medio de la corrección del mercado. Bueno, un poquito más abajo vamos a encontrar que dice que el precio de Bitcoin ha estado cayendo. En toda esta corrección del mercado, Coinbase ha sido testigo de las salidas más importantes de Bitcoin, la segunda más grande de su historia. Fíjate, la segunda más grande de su historia. A que cuando vemos el análisis técnico, la vela no lo parece. Sin embargo, mira lo que dice este exchange. Se produjeron dos retiros sustanciales, dos importantes de 16.800 y 17.000 Bitcoin, coincidiendo con una caída del precio que fue a parar a la zona casi casi de los 65.000. También vemos que los flujos de los ETF después de Bitcoin se volvieron negativos el 1 de abril. Pero además, y ahora te lo señalo en verde, y ahí es donde empiezo yo a hilarte. Bueno, ya sabemos poco por qué ha caído, pero eso lo teníamos claro. No solo esas dos retiros sustanciales, sino además tomas de beneficios importantes que hablábamos de largo plazo. Además, los analistas de la industria anticipan nuevas caídas del precio para Bitcoin en función de las tendencias recientes. Estos expertos pronostican que el precio de Bitcoin podría caer hacia los 60.000 dólares para el 27 de abril. Digo yo que ponen 27 de abril pues por el tema del vencimiento de opciones de Bitcoin al contado. Ya que parece que la salida de los fondos y bolsas van a continuar. Que era otro escenario. Bueno, si vas siguiendo las bolsas junto con nosotros, pues verás que efectivamente están ya también en máximos para toma de beneficios como está pasando en Bitcoin. Y hay otra más que te quiero llevar, pero quédate con el dato de los 60.000 dólares para el 27 de abril. ¿Verdad? Quédate con ese dato que ahora veremos. Después encontramos otra en Criptonoticia que dice que un inversor en Bitcoin está acumulando 90 millones de Bitcoin en un mes. Un solo usuario está acumulando más de 1.300 Bitcoin en estos últimos 30 días. Esas compras, como te digo, que se van absorbiendo. Bueno, vamos a comenzar entonces por la serie semanal y ahora veremos eso de los 60.000 dólares. Segunda semana consecutiva en que el precio cierra ahí en la zona de los 69.000. Aquí lo tenemos. Fíjate, todas las semanas que llevamos ya en este nivel importante de toma de beneficios. Y hemos visto esa segunda salida mayor en toda su historia de Coinbase. Que además hay quien está vendiendo 16.800, 17.000 Bitcoin, pero otro que los está comprando. Otros y muchos más. También ha salido dinero de los ETFs. Dinero que ya venía previamente en esos fondos de inversión. Estaban ya invertidos de hace mucho tiempo y que ahora estaban tomando beneficios. Por eso aquí desarrollamos nosotros esta parte importante de toma de beneficios. También dice a ese artículo que no se espera que el precio suba, sino que caiga. Curiosamente, hasta hace una semana, en la misma prensa digital decían todo lo contrario. 80.000 y 100.000, había un optimismo, puede ser que exagerado, ¿verdad? Bueno, pero parece que estamos en la realidad. Siempre llegan las noticias un poquito tarde. Cuando nosotros estemos despegando ya y veamos que el precio va a seguir subiendo, entonces llegarán una semana más tarde y nos dirán Bitcoin va a subir. Bueno, dejando esto a un lado, lo que hemos tenido y tampoco ha sido con una subida, con un volumen importante estos tres últimos días, sábado, domingo, lo que llevamos hoy, lunes, no lo podemos contar, pero no ha sido con un volumen importante de negociación. Sin embargo, hemos visto cómo se ha movido el precio y lo han cerrado. Han cerrado la semana, justo ayer, por encima de los 69.000. En concreto, 69.358, que observamos en la serie diaria. Fuertes distribuciones, lo que baja en un solo día, mira lo que cuesta llevarlo nuevamente, lo que cayó en concreto este único día, pues ha estado 2, 3, 4, 5, y de momento hoy 6, para poder recuperar la caída. Eso tiene implicaciones de que podamos ver una fuerte caída nuevamente, que no hayan acabado las distribuciones. Bien, además en el día de ayer, bueno, el tipo de señal que nos deja en cuanto a la vela, con todo ese gran rango y un cierre muy próximo, con todos estos frenos por la parte de arriba a la subida del precio, en cuanto sube lo borran y lo llevan otra vez a los 69.000. Además, teniendo en cuenta también que seguimos con máximos decrecientes, esta tendencia no se ha roto en todos estos últimos 15 días. Entonces, ayer apenas hubo aquí una pequeña, digamos, trampa, ¿verdad? Porque rompió ese máximo, pero automáticamente cayó por debajo y fíjate que ahora mismo es donde está frenado. Si sacamos esa directriz, vamos a dejarla ya marcada en el gráfico para tenerla en cuenta. Lo que no quiero es que se confunda. La vamos a dejar así en color negro para que no se confunda con una fase correctiva, porque todavía seguimos en esta fase, no se nos ha proporcionado una fase correctiva. Seguimos con esta fase verde, ¿verdad? Alcista. Pero pasando por los máximos de la acción del precio, los pivot, vemos que en dos ocasiones ha dejado esa pequeña trampa. El primero, el domingo 31 de marzo y esta que puede haber sido en el día de ayer. Vamos a ajustarla un poquito más, a dejarlo en su sitio. Bueno, aproximadamente por ahí. Porque el día de hoy también está ahí bastante frenado en esa zona. Bien, alcista o bajista la semana? ¿Cuál es nuestra predisposición a corto plazo? Corto plazo es esta semana. Nuestra predisposición sigue siendo neutral para la toma de decisiones, a menos que tú quieras invertir en Bitcoin para medio o largo plazo, yendo a buscar 80, 100 mil, sabes que tenemos los siguientes objetivos en 83 largo plazo y otro 88, el más alejado en mediano plazo, a menos que te dé igual soportar que el precio pueda caer pero que no quieres que se te escape, pues la decisión de invertir en cualquier momento siempre es para tenerla en consideración. Así hacemos los inversores. Ahora bien, ya si quieres hacer trading o quieres afinar el lápiz a la hora de apuntarte a entrar, debemos de tener en cuenta que los máximos siguen siendo decrecientes, de que esta semana los objetivos alcistas serían 71 mil 839, 72 mil 787, y después ya 76 mil 64 como tercer objetivo ya más alejado. Complicado romper esta zona, ¿verdad? Incluso complicador superar los 69 mil. Como digo, en principio, tal y como está ahora mismo, nuestra predisposición esta semana es neutral y que seguimos en esta situación correctiva. Si aparece liquidez en los 69 mil y se rompe, entonces lo vamos a marcar, vamos a dejar aquí marcado el máximo de la jornada de ayer. Si se rompiera, ahí se le estaría, pero si se rompiera habiendo un cierre, vamos a hacerlo para que no nos despistemos. Si el precio cerrara por encima de aquí, entonces se podría dar una señal para ir a buscar 71 mil 839. Mientras eso no ocurra, si se pierden los 69 mil, 67 mil 613 y 63 mil 387, son los dos objetivos para encontrar liquidez a las caídas, a la distribución que pueda haber esta semana. A pesar de lo que vamos a ver ahora en cuatro horas, parece ser la proyección más probable. Luego, la predisposición es ahora mismo neutral. Si rompe esta zona de aquí, pasaría al cista en corto plazo para buscar estos niveles. Si pierde los 67 mil 613, entonces pasaría de neutral. Toda esta sería la zona de neutral, donde uno no tomaría determinaciones para negociar en la semana. Voy a colocarla aquí así. Vamos a hacerlo de esta manera. Como la semana empieza ahí, bueno, vamos a dejarlo por ahí. Toda esta zona sería neutral, por lo tanto le cambiamos el color para que no nos equivoque. Vale. Perdido los 67 mil 613 con un cierre diario, o al menos también en cuatro horas dos cierres, entonces ahí se daría una señal para abrir ventas en corto y distribuir con más fuerza. 63 mil 387 y 60 mil 769 serían los primeros y segundos objetivos para esta semana. El primero lo tendríamos, el primer objetivo lo tendríamos aquí de la semana, bajista, y el segundo objetivo lo tendríamos un poquito más abajo, en los 60 mil. Y ahora que estamos en este, estamos haciendo el análisis a tiempo real, fíjate lo que nos decía en el artículo, y es que el precio podía caer hasta los 60 mil dólares, ¿verdad? Pasamos un segundito a él, dice, expertos pronostican que el precio podría caer hasta los 60 mil dólares para el 27 de abril, o sea que a lo largo del mes podríamos estar pues en esta zona de distribución y acumulación. Interesante, y es un aspecto que podríamos evaluar como bastante probable, porque es la zona en la que se está viendo esa distribución, pero que al mismo tiempo cuando se distribuye fuerte, otros están acumulando. Y podemos establecer incluso hasta los 50 mil, 56 mil, 750, entonces toda esta zona de influencia, distribución y acumulación, para que después el precio pueda arrancar a buscar objetivos mayores, porque es la pauta que está siguiendo el precio de Bitcoin. ¿De acuerdo? Bien, pues teniendo eso en cuenta, la conclusión es, ¿qué hago? Si se va a estar moviendo, si se puede estar moviendo en esta distribución y acumulación, en esta zona, entre los 71 mil y los 60 mil en esta zona, tu decisión de comprar 3 mil, 4 mil dólares arriba o abajo para ir a buscar cotas mayores, incluso a largo plazo ya, pues superándonos 80 mil, pues en toda esta zona para invertir sería una zona de compra, que no se nos escape, como se escapó, ¿verdad? algunos en esta otra en la que estuvimos una fase similar, distribuyendo y acumulando. Cuando uno lo que quiere es hacer un trading, pues entonces trading a corto plazo, entonces, bueno, buscar en el caso de que caiga y venga hacia 63 mil y hacia 60 mil, pues buscar ahí sus puntos de entrada. Vamos a bajar a 4 horas ya, nos estamos extendiendo un poquito más porque es el primer análisis de la semana y esta proyección es la que vamos a ir manteniendo durante todas las jornadas. Decíamos entonces, pues nos vamos moviendo en esta franja con ese máximo y ahora estamos viendo los niveles de 4 horas. Han cambiado, estamos en una zona de ruido, lo llevamos diciendo estas dos últimas semanas y vamos a por la tercera. Zona de ruido que significa que no progresan las fases, aparece una fase salsista, nunca le dimos a esa fase la probabilidad de que rompiera la alza, si recuerdas, tampoco le dábamos probabilidad a que rompiera la baja esta otra. Lo que sí nos estábamos moviendo era con estos niveles, el 6180, 64 mil 960, que sería el que provocaría caídas a los 63 mil y a los 60 mil, pero no llegó nunca a ocurrir, nunca llegó a vulnerarlo, siempre se quedó en esa zona como estás viendo. Voy a actualizarlo un momentito, haciendo así, en ningún momento llegó a vulnerarlo, cerró por debajo de ese nivel y con lo que ha estado ocurriendo en el fin de semana, con esa subida, pues lo que ha terminado es otra fase de todo este ruido, con nuevos niveles, 67 mil, 68 mil y 69 mil, 987, cuando me pongo encima ves que aparece la línea Sian, que quiere decir que la del 6180 coincide justo ahí y ahí están cerrando velas, justo ahí están cerrando velas que algunos verán en cuatro horas como interpretación de entrada, de entrar a comprar para el corto plazo, pero se va a encontrar con los 70 mil, 392, 71 mil, 754 y el refugio de mediano plazo y aquí, en caso de subidas, de llegar, se encontraría una oposición vendedora. Bien, mira un segundo, para que no nos despistemos, esta línea negra, el máximo de ayer, dijimos que si un cierre diario superara este nivel o dos cierres de cuatro horas, entonces, ahí se daría una señal para muchos de ir a buscar 71 mil, 839. Bien, los alumnos de Crece Trader saben de lo que estoy hablando, porque lo están entrenando y practicando con la estrategia. Bueno, pues ese máximo de la serie diaria que acabamos de ver, ves que coincide prácticamente con este nivel de cuatro horas, que es el 81.20 de la corrección, 61.80 por debajo, 81.20 y el 100% arriba. Vienen a coincidir, por lo tanto, en cuatro horas, también, si hubiese un cierre por encima de este nivel, entonces, se le daría señal, yo siempre exijo un par de cierres, porque con el primero se pueden provocar ventas, y entonces, tú tomas una decisión y resulta que el mercado dice, bueno, yo ya aquí en el corto plazo vendo toda esta subida y se dan por satisfecho, por eso siempre pido un segundo cierre, lo llevaría incluso a una hora, para que, porque claro, en cuatro horas podemos tener una vela muy grande y ya llega hasta aquí arriba, entonces, adiós a la operación, y ahí, con una hora y con cinco minutos como veremos enseguida. Pero eso podía tener implicaciones alcistas. Primero objetivo de la semana en los 71.839 y ahí pueden aparecer la presión vendedora como previamente. Recuerda que estamos con estos niveles de máximos decrecientes. Bueno, tenemos claro eso. Por otro lado, niveles que tenemos en cuatro horas en la caída para volver a 67.613 ni lo vamos a tener en cuenta. Nos pasamos ahora a la serie horaria y niveles intradiarios. El punto de partida está en 69.336 ha subido al primero, 601. Si rompes a directriz bajista de la serie diaria, 70.029. 70.736. Aquí vendría el de cuatro horas y el último 70.723. ¿Vale? 70.723. Último nivel intradiario para el día de hoy. ¿Te acuerdas que dijimos que en cuatro horas si hubiese un cierre o dos por encima de este nivel? ¿Verdad? Uno y dos. Pues fíjate dónde podrían cerrar también posiciones intradiarias y tomarse beneficios y traer... Bueno, vamos a ver. Por eso digo que hoy lunes es un día de mirar bastante, sobre todo cuando abra Wall Street y por eso tenemos que repasar en la actualización porque con lo que ocurra se pueden tomar decisiones. Pero primero vamos a dejar que el precio se mueva. Por la parte de bajo niveles intradiarios, si perdiera los 69.000 dólares, 68.643, 296, 67.949 y por último hasta ahí vendríamos ya los 67.613 a aterrizar. Primer objetivo de la semana. ¿Vale? Primer objetivo de la semana para venir aquí a buscar el primer objetivo semanal de líquides. Bueno, pues ya tenemos perdido este, ya sabes, estos dos, mientras nos movamos en este centro, posiciones neutrales. Este es el análisis. Tenemos el análisis de Bitcoin sin consejos de inversión, sin consejos de trading, pero que tú puedes ir preparándote, aprendiendo a pescar con esta forma de ver los análisis con la acción del precio y niveles calculados y Ethereum. Tampoco hace falta que entremos en demasiadas porque gran parte de la proyección de Bitcoin aquí se puede ver. Digo, no tenemos que entrar en demasiadas situaciones. Ruptura. Vamos a marcar la ruptura de estos máximos previos en el día de hoy. Si cerrara por encima de estos máximos previos, la vuelta al primer objetivo semanal 3.567. Aquí lo tiene complicado. Es que marcarnos un segundo objetivo desde hoy en Ethereum. Es complicado. El segundo lo tenemos en los 4.127, pero tiene que romper la barrera de los 3.567. ¿Vale? Así parece estar sucediendo, pero tiene que cerrar en el día de hoy. Ya has visto que ayer cerró por encima de este máximo y se está vendiendo posiciones. Por lo tanto, es complicado. Si viésemos un cierre diario por encima, que el cierre de hoy fuera por encima de este nivel, la búsqueda de los 3.567, segundo objetivo semanal muy alejado, los 4.107. Si no supera, el escenario que tenemos ahora mismo es neutral correctivo, 3.194.9. Pasamos a niveles intradiarios. Y aquí, 3.455, eje central para el día, lo ha perdido y está negociando el tercero, 3.421. Lo vemos perfectamente. Si lo pierde, todo lo que sea estar por debajo de estos niveles, tiene implicaciones bajistas. 3.386, último nivel intradiario, coincide entonces con el de la serie diaria. 3.386, 10. Y por la parte de arriba, bueno, hasta 3.524, 3.499, perdón, 3.490, 3.473. Pues así está en Bitcoin, en Ethereum. Vamos a dejarlo para no alargar mucho más, pero es importante este análisis en el día de hoy. Vemos que Bitcoin sube y Ethereum cae, que está ahora mismo a tiempo real luchando exactamente, fíjate cómo lo han traído exactamente al paso de esta directriz bajista. Bueno, nos encontramos después, actualizamos y así puedes seguir entrenando y practicando con la acción del precio y niveles calculados. Será más y mejor. Un saludo.